No sé qué palabras No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más De lo que Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te guarde Este es tu hermano y amigo, el pastor Benny Roja Desde allá, desde Puerto Rico Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuéntrame Escondite Alcánzame Si huyo Oh Señor Oh Señor Inúndame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves... este hombre que usted ve aquí, transformado por el poder de Dios, libertado por el poder de Dios, restaurado por el poder de Dios, porque Dios liberta, transforma, Dios rompe cadenas, Dios rompe a cadenas, porque Él tiene el poder, yo dije, Él tiene el poder. Cuando dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves... En tu amor, devuélveme... 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 Este es Pastor Dennis Rojas. I met Dennis Rojas About the first week of September 2015 Through a friend of mine I have recognized the name from a video I have watched On YouTube a couple of years ago About manifestation Of the kingdom of God In a church in Puerto Rico Oil manifesting Gems falling from thin air Angel footprints On the floor All kinds of crazy kingdom manifestations So I decided To get together with him And do an interview Or more or less a documentary But what touched me more the most was That I had no idea about Pastor Dennis Rojas Testimony How he came to Jesus How he was set free from a life of Homosexuality And cross dresser It was just Amazing to hear how Jesus Himself has set him free From a life of darkness In this video you're about to see You're going to hear Pastor Dennis Rojas speak for himself About how he first encountered Jesus How he saw Jesus How he could still hear the voice of Jesus And how the kingdom of God Just manifests through his church Through wherever he goes and preaches To this day Kingdom manifestations occur Wherever he goes and preaches And many people Come to Jesus Because his testimony So without further ado I'm going to let you hear From Pastor Rojas himself About how his life Has been touched By the love Of Jesus Christ David Rojas He had 12 years In homosexuality I was a professional homosexual I was five years old I was violated I was violated and sodominated By a young man Of 22 years In my village And from there I started I began to inculcify In the life of homosexual Every year I was going to go 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 At the age of 12 13 years 12 approximately I started The stage of the transvestment Professionals I was not a homosexual Habitual Sino que Comencé pues A vestirme de mujer A Time fashion show Están diferentes Pues Este Camarés En nightclub En discotecas de homosexuales De Yana Tú sabes Actuando A través de esto Pues Adquiríamos Este Este Dinero Teníamos Una buena Asolvencia Financiera Y entonces Todo 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 Mi vida Giraba A A A A A Vivir En la En la Homosexualidad Hasta que Verdad Pues A la edad De 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 16 Años Es que Viene El cambio En mi Vida Juan Que fue Lo que pasó Cual fue El momento Que su Vida Cambio Ok El testimonio En largo Yo sé Que nada Si Lo puede poner Corto Como usted Quiera Ok Y Entro a una experiencia con Dios, porque para ese tiempo que viví esos 12 años, pues yo tenía mi pareja, lo que se llamaba, mi pareja, mi amante, maritalmente yo estaba casado con esta persona. A la edad de 16 años, este hombre que vivió conmigo maritalmente tenía 33 años de edad, conoce otro muchacho, otro joven, transmitita profesional, mucho más joven que yo, más preparado, más capacitado que yo, y me abandona. Y este hombre que vivió aproximadamente 5 años marital conmigo, me abandona, se queda con todas mis propiedades y me arroja a la calle. Y ahí es que es donde Dios comienza a trabajar conmigo, porque mi vida comienza a dar un hilo de 360 grados. Estuve aproximadamente un mes, un mes, un mes y medio en la calle, el día volando, hasta que decidió regresar a mi casa, porque yo había abandonado mi casa por el estilo de vida que vivía. Y llego a mi casa, al llegar a mi casa, pues ahí es que Dios comienza a trabajar conmigo a través de mi papá. Una de las condiciones que mi papá me pone para yo poder regresar a mi casa y ser parte de la familia otra vez y vivir en mi casa era que yo tenía que volver a la escuela, porque yo fui un desector de escuelas por 12 años. Había dejado los estudios, había dejado el trabajo y me dediqué totalmente a la homosexualidad, al travestismo profesional, al bailar, al pachuchón. Yo, en ese mundo me hundí, en el mundo, tú sabes, de la herida, de los vicios. Hasta que tengo esta experiencia con el Señor, con Dios, llego a mi iglesia, llego a mi casa. Y cuando llego a mi casa, una de las condiciones que mi papá me pone es que yo tengo que regresar a la escuela. Cuando pasó una semana, a la semana de estar viviendo en mi casa, mi papá decide llevarme a la escuela, a la escuela superior. En esta escuela superior me apuntan en mi noveno grado. Y en esa misma semana, que es una semana santa, Dios comienza a trabajar conmigo en el área espiritual. En el área espiritual. Porque yo estaba vacío espiritualmente. Había buscado alternativas, había buscado soluciones, había buscado ayuda. Pero ninguna de las ayudas había cambiado mi estilo de vida, de lo que yo vivía. Yo vivía totalmente una vida sumergida en esa vida, sumergida en ese pecado. Y cuando llego a la escuela, pues ahí en la escuela, pues en tu sentido comienza a utilizar ciertos factores y a utilizar ciertas personas para yo poder llegar a los brazos de Jesús, de Cristo. Amén, amén. Wow. Y entonces, ¿se convirtió, fue liberado y empezaste a ser evangelista? Ok, sí. Quiero explicar algo. Sí. Cuando yo llego a la escuela, en la escuela superior, o sea, en Rosemía San Martínez, yo no sabía que en esta escuela, que era intermedia y superior, había un grupo de jóvenes cristianos, que se llamaba la cristiana estudiantil. Estos jóvenes se dedicaban a hacer trabajo personal, persona por persona, se les predicaba la palabra, se les daba un tratado, se les explicaba la palabra. Y si alguno de estos jóvenes de la escuela necesitaba una oración, se oraba por ellos. Yo reconocía que había este grupo que hacía este trabajo personal, predicando la palabra, administrando la palabra, daban cultos, cantaban, adoración, himno. Y en un culto que ellos están celebrando un miércoles de Semana Santa, ellos están dando este culto, están cantando frente a los portones de la escuela. Y que sucede que yo estoy parado detrás de una multitud de casi 100, 100, 200 estudiantes que habitaban en esta escuela. Y oyendo los cánticos, oyendo las alabanzas, oyendo los testimonios, yo fui impactado por el poder de Dios sobrenatural. Fue la primera experiencia sobrenatural que yo tuve, porque Dios tenía que bregar conmigo sobrenaturalmente, porque yo estaba bien atado a las ataduras de la homosexualidad. Yo era un hombre, era un hombre, pero tenía cuerpo de mujer, porque yo era totalmente una mujer, era transvestita profesional, tenía gusto de mujer, tenía el pelo largo, era totalmente una mujer. O sea, el tío tenía que trabajar conmigo, porque mis ataduras eran tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes. Estando en ese culto, hay un montón de jóvenes cristianos que están parados frente al portón de la escuela. Había una agrupación, había instrumentos, estaban cantando, y me dan la parte a una joven que se llama Morey Morty, y Morey Ma comienza a cantar un himno de adoración. Cuando ella está cantando ese himno de adoración, Dios comienza a manifestarse, el ambiente, la atmósfera comienza a cambiar. Yo sentía que había algo sobrenatural que estaba pasando, que yo no veía, pero yo sentía. Cuando ella termina, Morey Ma le entregan la parte a un joven, como de 25 años, llamado Miguel Ortiz, que era el hermano carnal de Morey Ma. Y él comienza a predicar sobre la segunda venida de Cristo. Pero de momento, Miguel es escogido, es tomado por el poder del Espíritu Santo, y comienza a hacer un llamado. Y dice, aquí hay una persona que Dios le está dando una última oportunidad. Si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres prostituta, si eres traficante de drogas, no importa el pecado que tú practiques, hoy Dios te quiere libertar, hoy Dios te quiere transformar. Y Dios quiere hoy que tú entregues tu vida a Él, porque Él quiere libertarte, quiere transformarte, y comienzo a hacer un llamado. Cuando Miguel está haciendo este llamado, sobrenaturalmente, yo siento que por la parte de atrás, por la parte de atrás, me están empujando. Yo siento dos manos que me empujan por detrás, de mi espalda. Cuando me empujan, que yo miro para atrás, yo no veo a nadie. Pero yo veo que me siguen empujando, y entonces yo voy abriendo camino en medio de aquella multitud, en medio de todos aquellos jóvenes. Y que resulta que cuando estoy llegando, donde está el joven que está predicando y haciendo el llamado, yo siento dos manos frías, está ahí en mi pecho, que me empujan. Y oigo una voz en mi lado izquierdo, en mi oído izquierdo, una voz gruesa. Una voz que la escuchaste, como si yo te estuve hablando. Exacto. Y me dice, no, no vayas para allá, no dejes que te toquen, no te entreguen. Esa gente son fanática, esa gente son embustera. Y empezó a decirme un montón, esa voz, cosas negativas. Tú sabes, más otras palabras, pues, auxenas, palabras auxenas que me hablaban. Pero cuando yo estaba retrocediendo, que llegué al lugar de atrás, las dos manos, había unas manos atrás que volvían y me empujaban. Y por mi oído derecho, comenzó y una voz sublime, que me hablaban, ve, pasa, acepta, voy a hacer cambio en tu vida. Y esto fue una lucha entre el espíritu y la carne. Bueno, la cosa fue que cuando por tercera vez yo retrocedí, yo sentí que allá dos manos me cogieron por mi camisa, me lanzaron y me lanzaron. A donde yo estaba, a donde estaba este joven, este predicando, yo traí de rodillas, los pantalones se rompieron, las rodillas se las helaron. Y envuelto en esa experiencia sobrenatural y en lágrimas, porque no podía entender lo que me estaba pasando. El joven que se llama Miguel Ortiz pone su mano sobre mi cabeza y comienza a hacer una oración de conversión. Ahí yo entrego mi vida al Señor, le entrego mi vida y fue algo tan sobrenatural, porque cuando yo me levanto, envuelto en lágrimas, sollozando, había aceptado a Cristo como el único y exclusivo salvador. Deni, Deni, yo, Eduardo Rodríguez, el homosexual, que antes me llamaban Denisa, ese día había recibido a Cristo como el único y exclusivo salvador. Y fue un proceso largo durante toda esa semana, fue un proceso algo maravilloso. Cuando yo me levanto de ahí, pues los jóvenes cristianos comenzaron a abrazarme, yo tenía pelo largo, estaba maquillado, tenía mi pantalla. Yo estaba vestido con uniforme, como uniforme de mujer de nena. ¡Oh, wow! Y entonces empezaron a abrazarme, qué bueno que te convertiste, esto, lo otro. ¿Qué sucede? Ese mismo día recibo una invitación de la líder del grupo que me invita para un disco party. Y ella me dice, tenemos un disco party, ¿te gustaría ir? Y cuando me dice el disco party, yo, bueno, ¿sabes? Me sorprendo. Le invito, yo accedí a la invitación del disco party, apunta en una libertad, apunta mi nombre, mi dirección y mi teléfono. Y me dice, el viernes a las seis de la tarde pasamos a buscarte. Me pasaron a buscar, fuimos. Eso fue una experiencia bien, bien impactadora para mí. Ese día que fueron a buscarme, el disco party no era en ninguna discoteca, ningún centro comunal, ni ninguna casa, ni nada de eso. El disco party no era un disco party. El disco party era un culto, un culto en la iglesia en la asamblea de Dios. Y era un culto de las siete palabras, que se iban a predicar las siete palabras, la muerte y pasión de Cristo y la resurrección. Cuando yo llego ahí, los demonios yo me había cometido, pero yo no había confesado el pecado que yo practicaba. Todavía yo estaba tratado por el demonio. Los demonios comenzaron a manifestarse, a gritar, a escupir, a romper cristales del carro, a dar puños, a dar pelo. Y cuatro diáconos de esa iglesia salieron del culto, me cogieron, metieron las manos en el auto, me sacaron del auto y me metieron dentro de la iglesia. Y me sentaron en el tercer banco, pues cogieron los bancos, el primero y el cuarto banco, lo pegaron hacia las paredes y me metieron en una esquina. Y yo estaba atrapado en esos bancos y atrapado entre los hermanos. Mientras se iba predicando las siete palabras, yo interrumpía, porque eran los demonios que interrumpían. Hablaban malos, empecé a tirar los zapatos, bueno, un montón de cosas. Porque los demonios comenzaron a manifestarse. Los hermanos que estaban animados me reprendían. Bueno, cuando terminaron las palabras, el pastor de la iglesia toma la última palabra. El pastor Náñez no libera a Cera, toma la última palabra para hablar de la consumación y la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Y el pastor dice, cuando termina su parte, dice, nosotros somos una iglesia conservadora, histórica, tradicional. Y nosotros cantamos un himno o un coro solemne cuando terminamos las siete palabras. Pero yo siento por el Espíritu de Dios cantar un coro de avivamiento. Porque Dios, Cristo, no está muerto, Cristo está vivo. Él vive, Él reina, Él real. Y mandó a apagar la iglesia y comenzaron a cantar un coro que dice, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y comenzaron a cantar ese coro, la música comenzó a sonar. Y entonces yo empecé a ver que los que estaban de pie comenzaban a brincar, se les rebocaba el pelo, se les caían las chaquetas, se les salían los zapatos. Y entonces pues, cuando yo vi el banco libre, salí corriendo por el pasillo. Cuando estoy corriendo por el pasillo, la joven que me invitó, me señala y me destilé con autoridad. Yo siento que me paralizo. Habían unos brazos que me abrazaban y me paralizaban, yo no podía mover el cuerpo, solamente podía mover los ojos y los labios. Y en esa experiencia, que están brincando, la gente está hablando otro idioma que yo desconozco. La joven me dice, Denny, este es el Disco Party que yo te dije. ¿Cómo? Sí, ellos, tú ves la gente que está brincando, están bailando con el Espíritu Santo de Dios. El idioma que están hablando son otras lenguas. Y Dios quiere darte esa bendición. Canta el coro y cierra tus ojos. Y yo le dije, yo no voy a cantar eso, porque yo no sé, yo no sé cantar eso. Bueno, pues automáticamente yo se remiso cuando yo cierro mis ojos, que estoy paralizado por el poder de Dios. Yo siento que introducen una mano por mi cabeza. Y siento desde abajo hasta la parte de los pies, esa mano que comienza a arrancar algo de mí. Y cuando se arranca eso de mí, yo comencé a brincar y a brincar. Esa mano me soltaba y yo comencé a brincar y a brincar. Yo lloraba, yo reía, pero estaba hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje que los hermanos, toda esa gente que estaba allí, estaban hablando. Y yo no sabía lo que me estaba sucediendo. La joven que me hizo se acerca y me dice, hoy ha recibido el poder del Espíritu Santo. Y esa noche, Dios me bautizó con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que la iglesia comenzó sus caminos? ¿Y qué fue en tus propias palabras? Ok. ¿Cómo Dios abrió esa oportunidad para ti y tu familia? Ok. Antes de ser pastor, hubo unos procesos de cambio. Ante todo este tiempo, Dios me mandó a retirarme, porque todavía yo tenía unas ataduras. O sea, yo me retiro 7 días con el Señor Ines y en ese retiro yo tengo una experiencia más grande en mi vida. El Señor me visita en ese retiro. Jesús de Nazaret me visita. Y ahí Dios me liberta de las ataduras de la homosexualidad. Esa experiencia es una de las experiencias que ha marcado mi vida totalmente. Y es donde me ha dado fuerza y fundamento para yo, durante estos 40 años que le llevo sirviendo al Señor, le he entregado toda mi vida al Señor. Ese día, pues, esos días, pues, yo me retiré en ayuno de oración. Y en el séptimo día, como Dios me había dicho que Él me iba a visitar y que Él me iba a libertar, ese día, octaborando de madrugada, me levanta tres veces. A las tres veces no entendía quién era el que me estaba despertando. Y Él comenzó a hablarme audiblemente. Me decía que Él era el alfa y el omega, el principio y el fin, el último y el primero. Me decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tu antepasado. Levántate, ve a la capilla, porque la obra que he comenzado en ti la voy a terminar. Yo empecé a llorar, fui a la capilla, entré, en la entrada había un banco aporillado, yo llevaba una sábana, me arropé y comisioné. Ese día comencé a decirle al Señor todo lo que yo sentía. Le entregué mi vida, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi esperanza, mi deseo, mi vida sexual. Todo se lo entregué. Y entonces ese día hice una confesión, de que aunque yo había entregado mi vida a Cristo, pero todavía sentía pasión por los hombres. Me amaba a los hombres. Estoy hablando con el Señor. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que siente un hombre cuando se enamora por primera vez de una mujer. Y cuando comencé a expresar al Señor que quería cambiar, que quería un cambio, y quería que Él me transformara, automáticamente yo sentí, cuando estaba alopado, que encendieron el suite de la luz. Y a través de la sábana donde estaba tapado, comienzo a ver luz resplandeciente. Cuando me quitó la sábana, para mi sorpresa, toda la capilla estaba en oscuridad. Cuando yo miro hacia la parte de atrás, que era la puerta de salida, yo veo que entra una nube resplandeciente, una nube bien resplandeciente. Dentro de esa nube venía un hombre resplandeciente dentro de esa nube. Cuando yo veo a ese hombre, yo me asusto y comencé a gritar, ¡Ah! ¡Un muerto! ¡Un faltarlo! Me expresé así porque no tenía la experiencia que yo tengo ahora. Ese hombre resplandecía, su pelo era como el sol del mediodía o de la mañana, bien resplandeciente, amarillo, su pelo era como oro, tenía luz en su rostro, tenía su vestidura era blanca, pero con encaje de perla, con encaje de piedra preciosa, tenía un cinturón de púlpura en la cintura, tenía sandalias de oro, tenía una corona. Y cuando estaba, comenzó a caminar a donde yo estaba, cuando él se estaba acercando, mi cuerpo comenzó a temblar. Él temblaba porque era los demonios, se estaba manifestando temblando que no tenía que él se acercara. Cuando él asoció a su mano, yo vi su herida, me vi las manos, me vi los pies, y vi algo que me impactó, que él tenía una cinta de plata, que le cruzaba desde su hondo izquierdo a su costado derecho, y decía incursivo escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando yo veo eso, me arropo, pero yo siento la pisada que llega donde mí. Cuando yo llego donde mí, que estoy arrodillado tapado, con miedo, con temor, yo siento literalmente que él pone su mano sobre mi cabeza, y yo me caigo en el suelo. Y ahí los demonios comenzaron a manifestarse, él expulsa a los demonios de mí, y lo último que él dice, tú demonios de homosexualidad, que vives y reinas hace 12 años, en la vida de este joven, con la autoridad que me ha dado mi padre, en el reino de los cielos, te ordeno que salga de él y lo deje libre, porque él es propiedad de mis reinos, y yo vengo a darle, a Denis y yo, a Rodríguez, lo que tú le quitaste a él, a la edad de 5 años, su verdadera identidad, porque él es propiedad de mi reino. Desde ese día, Dani, desde ese día, yo fui un hombre distinto, diferente, o sea, hace 40 años Dios me libertó de esas ataduras. Ahí comienza un proceso, Dios prepararme, estuve 29 años como evangelista, predicando la palabra, Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, Latinoamérica, los Estados Unidos, o sea, toda esa trayectoria por 29 años, hasta que Dios, para contestarte la pregunta, hasta que Dios me llama el pastorado. Cuando cumplí los 29 años de evangelista, pues Dios comenzó a hablarme, comenzó a hablarme, que me preparara, que estaba el pastorado, que levantara una iglesia, y yo no quería, por cuatro años Dios estuvo hablando, y yo no quería. y en una madrugada, él me despierta, a las ocho de la mañana, y Dios comienza a hablarme, que tenía que buscar una casa, que yo tenía que buscar una casa, porque Dios quería vivir en esa casa. Y yo le digo a Dios, Dios, ¿cómo que tú quieres vivir en la casa, en la casa aquí en la tierra, si tú tienes tu casa allá arriba? Me dice, tú no me estás extendiendo, yo necesito un lugar, donde yo pueda manifestarme, en ese lugar, porque tengo muchas casas en Puerto Rico, y los pastores, los ministros, los evangelistas, los misioneros, los apóstoles, y líderes de concilio, me sacan de mi casa. Wow, wow, wow. Y yo quiero que tú me consigas una casa, porque yo sé que tú no me vas a sacar, porque yo voy a manifestar mi gloria. Bueno, puse un poco de resistencia, logramos conseguir el local, inauguramos el local, lo que es hoy en día, casas de restauración, casas de misericordia, el 4, el 22, el 22 de abril de 2004, comienza, comenzamos con 15 personas, casas de restauración, casas de misericordia. Y ahí pues, los hermanos comenzaron a llegar, los hermanos que me conocían, porque yo era evangelista, la iglesia comenzó a llenarse, a nutrirse, de otros hermanos, que pues, con necesidad, hermanos, quedaron de su casa, que no los ganamos, para que llegaran a la iglesia. Y fue llenando, y yendo, yendo los hermanos, pues, así fue que comenzó hoy. Ahora, como muchos han visto, en la internet, ¿cómo fue, que todo esto, por decir, de locuras subnatulares, de la gloria de Dios, que muchos no creen, yo lo creo, lo creemos, amén, amén, ¿cómo de estas cosas, empezaron a pasar, en su vida, en su ministerio, en su iglesia, ¿cómo ha tocado las personas, a través de ver estas manifestaciones, de la gloria de Dios, en su iglesia, ¿cómo, en tu peor palabra, ¿cómo fue que, todo empezó, a manifestarse, con estas cosas, que hemos escuchado, la piedra, el gold dust, todo eso? Ok, antes que, te explique, lo que quiero decir, lo que me están viendo, quiero decirle, yo lo creo, 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 amén, estamos muy buenos, esto se manifestaba, cuando yo era evangelista, pero no, no con, con, con tanta frecuencia, tú sabes, cuando comienzo el pastorado, una de las cosas, que Dios me dice, que él iba a comenzar, a manifestarse, sobrenaturalmente, este, no, yo no sabía, a qué magnitud, o a qué nivel, cuando ya llevábamos, abril, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, entre, entre agosto y septiembre, yo invito a una hermana, que, que, se mueve, Dios la mueve, y Dios la utiliza, en lo sobrenatural también, esa hermana se llama, a, a Rafael Fernández, ella vota vidrio por los ojos, vidrio, vidrio, más vota, cristales en oro, cristales en plata, por los ojos, por la, por la, por la, por la, por la, por la píspula, sí, por, por, ay Dios mío, este, por, por, por la acornea, la acornea, por la acornea, esa, ese vidrio, ese vidrio, y quizá, lo que, lo, lo, lo que estoy testificando, la gente no lo cree, pero yo soy fe de eso, ese vidrio, es como si fuera, una gelatina, pero cuando va saliendo del ojo, aleluya, y toca el aire, se pone bien duro, y es vidrio, 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 en forma de oro, y en forma de plata, y otro es cliente, ella, no es pobre en esa manifestación, esta hermana, que se llama, Ana Lu Fernández, tiene siete vidrias, que bota aceite, ese día, que yo le invité, yo le invité por tres días, tuvo tres días, mi congregación ministrando, Dios se comenzó a manifestar, con el aceite de la mía, que era un aceite milagroso, unía a los hermanos, y los hermanos se sanaban, pasó, viernes, pasó sábado y domingo, durante, durante la mañana, ella está, este, predicando, y hace un llamado, para todos los hermanos, que querían, un milagro, de sanidad, y los hermanos pasaron, ella, tiene una biblia, quemar aceite, lo, tiene un recipiente, de topperware, ahí está, y ahí tú ves, cuando el aceite sube, solo milagrosamente, wow, ella saca la biblia, la exprime, la abre, y comienza a repartir, las páginas, cinco, diez, una, cuatro, porque la biblia, estaba desmembrada, cuando reparte, todas, 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 las páginas, yo estoy en la parte de abajo, me dice, pastor, suba arriba, porque Dios, hoy le va a entregar, un regalo, sobrenatural, cuando, yo subo, yo, que me va a entregar, yo no veo nada, que ella tiene, para darme a mí, cuando yo subo, lo que, lo que, ella tenía, en su mano, era la carpeta negra, una carpeta, así como esta, negra, de la biblia, solamente, no tenía página, pero, esa carpeta, tenía aceite, estaba imprimida de aceite, y me dice, pastor, Daniel, extiende sus manos, porque hoy Dios, te va a dar un regalo, sobrenatural, y yo extiendo mis manos, cuando yo extiendo mis manos, ella pone su carpeta, la carpeta de la biblia, sobre mis manos, y automáticamente, yo siento, que alguien me anestesia, yo me caigo, me anestesia, y dice, que la carpeta, cayó en mi pecho, y la carpeta, comenzó a usar mucho aceite, mucho aceite, mucho aceite, bajo esta experiencia, el impacto fue tan fuerte, que yo no desperté ese día, yo desperté al otro día, en mi casa, porque me cargaba, dormido, en el tercer de mi casa, y desde ahí, Dios comenzó a manifestarse, como al mes, el vinter de la puerta, de la iglesia, comenzó a botar aceite, y dice, pero como es posible, bueno, la cosa fue que, comenzó el vinter de la puerta, la puerta de cristal, comenzó a botar aceite, por dentro y por fuera, todo el lobby, eso fue progresivamente, el lobby, de la puerta, del primer local, que teníamos alquilado, comenzó, todo el lobby, el techo, las paredes, comenzaron a botar aceite, y fue una manifestación, de aceite, sobrenatural, Dani, eso, comenzó a llamar la atención, de aquellos hermanos, que venían buscando, sanidad, liberación, el bautismo, del espíritu santo, salvación, y así, la iglesia, comenzó a llenarse, bajo esa manifestación, cuando esa manifestación, está en el lobby, se metió dentro, de la congregación, adentro, y por las esquinas, las esquinas, aguas redondas, menos el techo, las paredes, comenzaron a liquiar, botar aceite, y toda la iglesia, estaba botando aceite, por dentro, desde ahí, es que comienza, esa manifestación, sobrenatural, de aceite, en las paredes, después entramos, en el nivel, que comenzó a caer, el polvo de oro, mira, polvo de oro, en los cultos, cuando celebramos, estos cultos de adoración, no podíamos predicar, no podíamos, este ministro, el Dani, porque, el ambiente, tan tangible, tan sobrenatural, que solamente, los hermanos, que nos visitaban, y los miembros de iglesia, lo que hacíamos, adorar, adoración, adorar, adorar, alabar, adorificar, en nombre del Señor, tú sabes, a que estaban, dos, tres, cuatro, cinco horas, adorando, y entonces, esta manifestación, crecía, se manifestaba, sobrenaturalmente, se preparaba, el aire, el ambiente, y comenzaba, a caer polvo, polvo, polvo de oro, polvo de onix, polvo de zafiro, polvo de titanio, polvo, todo tipo de polvo, polvo de plata, tuvimos meses, con esa manifestación, y me pregunto, yo a Dios, Dios, quien tira esto, quien es esto, él dice, te voy a dar una demostración, de quien tira, porque, quien está tirando esto, soy yo, a través, a través de un ángel, me dice, y yo te voy a dar la señal, en esa misma semana, estoy en mi casa, planteando una camisa, y yo me dice, levántate, ve a la iglesia, porque, este es un regalo, para ti en la iglesia, cuando, yo voy a la iglesia, pensaba que, en la iglesia, me estaba esperando, alguna persona, algún hermano, que me iba a traer un regalo, pero no era así, cuando yo abro, la puerta, porque la iglesia, era una segunda planta, cuando yo abro la puerta, y entro adentro el lápiz, en la, en la, en la alfombra, había unas pizadas marcadas, y ahí había, todo tipo de oro, polvo de oro, polvo de plata, polvo de onis, polvo de marfil, todos los polvos, estaban ahí, en una pizada, que eran dos pizadas, de dos huellas de pie, esas pizadas, medían, como 15 pulgadas, cuando yo vi esto, me sorprendí, y me decía, ahí está el comisario, de la iglesia, y a mi esposa, ese día, llamé, a mis hijos, y comenzaron a llegar, los hermanos, entonces, el ángel, puso sus pizadas, ahí, para que nosotros, pudiéramos entender, que el que estaba, manifestando, todo esto, era Dios, yo todavía, tengo la pizada, posiblemente, cuando tú entres al YouTube, y busques, para que los hermanos, vean, y otro día, teniste esa pizada, después de esta manifestación, Dios me habla, me dice, que me retire siete días, porque él me iba a dar, otros regalos, me retiró siete días, y me ayuno, yo lo sé, ni la congregación, y la Biblia, que yo tenía, en el púlpito, cuando se cumplieron, siete días, Dios, me dijo, pon tu cámara, encima de la Biblia, con el stand, la vas a poner, para grabar, pero la voy a poner stop, y a las ocho y cuarto, a las ocho y quince, de la mañana, tú vas a ver, el regalo, que te voy a dar, cuando llegó la hora, la Biblia, que yo usted todavía la tengo, la Biblia, comienzo a botar aceite, igual, como la Biblia que tenía, el hermano, Ana Fernández, y la Biblia comienzo a botar aceite, el primer aceite, el primer aceite, era algo maravilloso, porque era un aceite, con olor a rosa, y toda la iglesia, por dentro, se vino de ese olor, actualmente, la Biblia ha botado, siete, cinco, tipos de aceite, con diferente aroma, hace ocho o nueve meses, la Biblia cambió de aceite, y está botando aceite, con vino, te envié una foto, para que la pusiera, para que los hermanos vean, así ha comenzado, esta manifestación, durante ese tiempo, después que la Biblia, comienzo a botar aceite, como dos meses después, en un culto de intercesión, estamos intercediendo, orando, y Dios comienza a hablar, naudiblemente, por mis oídos, el Señor, y me dice, Dennis, Dennis Joel, Roa Rodríguez, quiero que desates, la unción del diamante, llama la unción del diamante, cuando yo oigo, que Dios me dice esto, yo digo en mi mente, yo sigo orando, o sea, verdaderamente, pero en mi mente, estoy hablando con Dios, y le digo, Dios, que yo desate, la unción del diamante, que estás loco, no, no puede ser, y él me dice, Dennis Joel, no me digan loco, locos son ustedes los humanos, que no entienden mi lenguaje, te estoy hablando, solamente para que obedezca, y no claudique, no claudique, no contienda, no cuestione, mejor, porque mi fe, y lo sobrenatural, no se cuestiona, solamente yo quiero, que tú creas, y que obedezca, bueno, cuando me dijo eso, me dijo, yo soy el Dios, de la palabra hablada, y yo soy el Dios, de la palabra escrita, y yo soy el Dios, que hace maravilla, cuando comencé a gritar, ahora, que venga la unción, la unción del diamante, bajo la unción del diamante, cayó el primer diamante, que le cayó, a mi esposa, en la espalda, cuando ella recibe, este impacto, de este diamante, ella lo toma, va al baño, de la mujer, y cuando prende, la luz, cuando abre su mano, ve el diamante, escuadrado, y comenzó a gritar, y a llorar, me comunican, que mi esposa, la pastora, está en el baño, llorando, cuando yo voy a ir, tocó la puerta, este, ella la abre, cuando yo la abro, pues me cojo por la camisa, me la voy hacia adentro, sorprendida, llorando, mira, 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 mira esto, cuando yo voy a caer, yo empecé a gritar, ¡Santo, que no voy a, que nada vaya a llevar! y desde ese día, desde ese día, eso fue en el 2000, en el 2004, en el 2004, por ahí, como para, noviembre, diciembre de 2004, comenzó a caer el primer diamante, y desde ahí, comenzaron a seguir, llamando los diamantes, los primeros diamantes, que son las primicias, digo esto, y lo declaro, porque en los lugares, donde yo he ido, para caer los diamantes, y el que lo recibe, pues muchas veces, piensa que, para hacerse millonario, o multimillonario, rico, ah, pues entonces, me cayó un diamante, de parte de Dios, voy a comprar una casa, voy a comprar un caro, voy a sacar mis deudas, y eso no es para eso, ¿sabes? Los primeros diamantes, que caen, son diamantes, de las primicias, del reino de Dios, que nosotros, tenemos que custodiarlo, porque esos diamantes, comienzan a llamar, otros diamantes, sobrenaturalmente, del reino, para que se manifiesten, en la tierra, y eso sucedió, con nosotros, los primeros 50 diamantes, que cayeron, yo los preservé, los he guardado, y esos diamantes, en mi congregación, han llamado, otros diamantes, Dani, actualmente, tenemos, 6500 diamantes, que han caído, en nuestra congregación, bueno, 6500 uno, porque recibí, hace unos meses atrás, recibí, uno de los diamantes, más grandes, bueno, creo que el tercero, el diamante, más grande, que tenemos, en nuestra custodia, y así, ha crecido, esta manifestación, actualmente, cuando voy a los lugares, a las iglesias, no todas las iglesias, pasan, esta manifestación, iglesia, donde me invitan, donde hay una fuerte adoración, donde se adora, donde se alaba, porque el secreto, el secreto, de esto, de lo sobrenatural, y de a mí, portales sobrenaturales, nosotros, tenemos esa autoridad, tenemos el poder, la pregunta que iba a hacer, pero después, la pregunta que el tipo, va a llegar, ya que estaba hablando de eso, de cómo el cristiano, hoy en día, que tiene hambre, de estas manifestaciones, puede, manifestar esto, o, cómo las iglesias, pueden, en su cuerpo, palabras, es intimidad, es una revelación, es una experiencia, dile al pueblo de Dios, cómo que estas cosas, pueden pasar, en el secreto, el secreto, de que, el reino de Dios, venga a nosotros, y lo sobrenatural, de lo que se manifiesta, allá arriba, en el reino, se manifiesta en nosotros, aquí en la tierra, en lo natural, el secreto es creer, el problema, es que no creemos, eso es así, el pueblo de Dios, hoy en día, el pueblo cristiano, no cree en las señales, no cree en los milagros, los sobrenaturales, creemos que Dios, sabe un cáncer, amén, porque lo sana, creemos que Dios, levanta el paralítico, creemos que Dios, pone un pie, donde no hay, que pone tejido, que pone órganos, que Dios, sale el sida, que Dios, sabe, tiene el poder, para poner pulmones, todo esto, lo queremos, pero cuando Dios manifiesta, este tipo de manifestación, que va más allá, a lo que, a lo que está, suscrito, a lo natural de nosotros, no lo creemos, por decir, por ejemplo, la manifestación, que Dios manifieste, este diamante, una vida botando aceite, el pluma de ángeles, porque Dios, pasado por todo, hace esa experiencia, tú sabes, en el tiempo, que llevo pastoreando, dentro del ministerio pastoral, en estos once años, a nosotros, nos han caído, plumas de ángeles, diamantes, polvo de oro, otro tipo de oro, han caído cuarzo, cuarzo son unas bolitas de gritar, que caen, y esas bolitas, comienzan a caer, cuando hay presencia de Dios, presencia de Dios, caen, caen, de todos los colores, porque, los colores, en el reino de los cielos, tienen un significado, lo mismo, con, 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 con los diamantes, nos han caído, mirra, mirra, que son unas bolitas gris, y cuando tú coges, esa mirra, mirra, no, son, 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 perdón, lo que son las bolitas gris, son inciensos, esas bolitas caen mucho, muchas veces, mil, dos mil caen, entonces, tú coges esa bolita, y tú la, tú la, tú la, 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 la aprietas, y se vuelve un polvo, que es, y eso, tú lo coges, y después, le, 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 le pones fuego, y eso comienza a provocar un humo, huele a incienso, nosotros, hemos tenido esa manifestación, que Dios ha manifestado, y también ha caído, mirra, en piedra, de este tipo de manifestación, esto es creer, tú creerle a Dios, y tú llamar las cosas que no son como si fuesen, pero todo esto, tiene un, 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 una entrega de intimidad, de relación, de búsqueda, de tener hambre, de tener pasión, de pedirle a Dios, porque Jesús le dio a sus discípulos, que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, mayores cosas, íbamos a hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, a Mashiach, o sea, que es el pecado de los nombres de Jesús, y la palabra es clara, en Mashiach 16, a lo último, dice, señalen en maravilla, maravilla, te servirán a los que creen, no eran amados discípulos, eran todos los que creen, a través de su mensaje, eso es para nosotros, la Biblia dice, que para el que le cree, todo le es posible, el secreto es creer, tú anhelar, y pedirle, pídele, esto no es solamente para David Roja, esto no es solamente para, para ciertos hermanos de los Estados Unidos, que está, que está, que se está manifestando, esto es para todo el pueblo de Dios, pero no le creemos, tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen, tú sabes, y creerlo, creer que Dios es capaz de hacerlo, creer que Dios, Dios, Dios no tiene límites, Dios no tiene barreras, Dios no tiene condiciones, Dios es soberano, y Dios le dijo a Jeremia, Jeremia, habrá algo imposible, que yo no pueda hacer, Dios hace cualquier cosa, el problema es que nosotros cuestionamos, razonamos, y la fe, la fe, como dice tu gorra, la fe, la fe, dice que la fe no se cuestiona, lo sobrenatural de Dios no se cuestiona, los milagros no se cuestionan, las operaciones y las maravillas de Dios no se cuestionan, tú lo tienes que creer, porque para el que le cree, todo, todo es posible, mira, Dani, yo he recibido los mejores diamantes, que mi padre, que él tiene allá arriba, me los ha dado a mí, wow, y yo estoy bien contento, aclaro, los diamantes, el aceite, lo que se manifiesta en la pluma, eso nos salva, porque eso no es materia de salvación, pero dan evidencia, dan evidencia, de que Dios es real, de que Dios es verdadero, y que Dios se manifiesta en la forma que él quiere manifestarse, lo único que salva nuestra vida, en nuestra relación con Cristo, y recibir a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador, servirle y creerle, pero, para que la gente de este tiempo, esta generación de este tiempo, pueda entender y creer, Aleluya, Dios en este tiempo, está haciendo, estas manifestaciones sobrenaturales, tú sabes por qué, porque el tiempo del Señor, es ya su venida a él, eso es así, y ya, y como el reino se está acercando, lo sobrenatural del reino de Dios, se está acercando a esta tierra, y esto es para aquellos hijos que creen, que son fieles, que viven para Dios, y que creen, otra cosa que nosotros podemos llamar, abrir portales del reino de los cielos, Aleluya, es cuando Dios te escoe, cuando Dios te hace un pacto contigo, y Dios hace un pacto contigo, y si tú eres fiel en ese pacto de obediencia, de ese pacto de servirle a Dios, entonces, tú le pides a Dios, y lo sobrenatural del reino, se abre, ese portal se abre, para que se manifieste, lo sobrenatural del Padre, sobre nuestra vida, señales, milagros, prodigios, maravillas, que se manifiestan, para que los que no creen, puedan creer, al poder de la palabra de Dios, y creer que Dios es capaz de hacer, de hacer cualquier cosa. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se manifiestan? Estamos en los últimos tiempos, yo creo que estos son tiempos finales, donde Dios está manifestando su gloria, la gloria de su reino sobre la tierra, y especialmente sobre gente que Dios, hijos de Dios, que Dios está escogiendo, para manifestar todas estas manifestaciones, y para dar evidencia, que aunque haya más, pasado los tiempos y los años, Dios sigue siendo el mismo, Dios es real, Dios es verdadero, Él no ha cambiado, el tiempo de los milagros no ha cambiado, el tiempo de milagros sobrenaturales no ha cambiado, el tiempo de la sanidad de Dios, de la visitación de Dios, sobre la tierra, especialmente sobre nosotros, no ha cambiado. Yo creo que este es un tiempo, donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que intimidar más con Dios, buscar más a Dios, dejar que Dios, tú sabes, manifieste sus verdades sobre nosotros, para que nosotros podamos ser intactos, para aquellos, que en este tiempo, no han recibido, a Cristo como su único y exclusivo salvador, es una bendición, creo que es un privilegio, que Dios escoja a uno, para mostrar todas estas cosas, independientemente, porque va a haber gente que no va a creer, pero la Biblia dice que todas estas cosas son para los que creen, o sea, para los que aman a Dios, para los que creen a Dios, y yo creo que esto es un tiempo, donde hay tanta crisis nacional, donde hay tanto problema, este, nacional, donde hay tanta crisis matrimonial, familiar, yo creo que Dios se está manifestando, Dios se está moviendo, y las puertas del reino, los portales del reino, en este tiempo, se están abriendo, y se están manifestando, para evidenciar, que el retorno de Dios, el retorno de Cristo, sobre la tierra, es evidente, Él viene, y por eso yo, yo entiendo, y creo, a través de este mensaje, que Dios, Dios se está revelando, en esta forma, para que nosotros, podemos entender, que Dios no tiene límites, Dios no tiene banderas, Dios no tiene fronteras, Dios es Dios, y su capacidad de Dios, Él va a manifestarse, para que la gente, sepa, y entienda, que Él es real, y verdadero, y que nadie, pueda tener excusa, de que, de que Él es real, y verdadero, creo, que si Dios me ha escogido a mí, la escogió a otra persona, pero Dios te quiere escoger a ti, Dios quiere escoger a ti, y que tú seas testigo, de su poder, testigo de su verdad, y testigo, de lo sobrenatural, del reino de Dios, sobre tu vida, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te guarde, este es tu hermano y amigo, el pastor de Nic Roma, desde, de allá, desde, desde Puerto Rico, Dios te escuche una gracia, por ejemplo, Puerto Rico, te esperamos, y, y que la gracia, y la bendición de Dios, sea derramada, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu llamada, sobre tu ministerio, y que, Dios siempre, esté contigo, y aprovecha, todo lo que Dios, tiene preparado para ti, Dios te bendiga, y Dios te guarde, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, vencer mis tinieblas, por tu gloria, un orgullo, un honor de conocerlo, este, yo sé que esto va a ser de gran emoción para todas las personas que van a ver esto, y que vi hoy, es que mi familia, van a hacer, una manera, sobre la ciudad, de ver el video, muchos van a sentarte, muchos van a quererse, esta hambre, de esas cosas, y por eso, no solo para, para, para tenerlo, no es el sentido tenerlo, porque el muestro, también no es el sentido, pero estamos un momento, que la persona, dice, para creer, alcánzame, si huyo, oh Señor, inúndame, con tu amor, oh Señor, como dijiste,